Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Baje los ojos, me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados, y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados. Llenose el alma en luces matutinas, y viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Amén. Salmodia. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Salmo 107. Alabanza al Señor y petición de auxilio. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Para que se salven tus predilectos. Que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Dios mío, triunfante, ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galahad. Mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edom echo mi sandalia. Sobre Filistea canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Cántico. Alegría del profeta ante la nueva Jerusalén. Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gloria, y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como a un novio que se pone la corona, o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que desponte la aurora de su justicia, y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Alabaré al Señor mientras viva. Salmo 145 Felicidad de los que esperan en Dios. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes. Seréis de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sion de edad en edad. Alabaré al Señor mientras viva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve. El Señor tu Dios te eligió para que fueras, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres. Os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud. Del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. El Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones. Con los que lo aman y guardan sus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve. El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones, con los que lo aman y guardan sus preceptos. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. El que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna, dice el Señor. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna, dice el Señor. Preces, demos gracias a Dios Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones, y supliquemosle diciendo, danos Señor, tu Espíritu Santo. concédenos Señor, que el Espíritu de fe y de acción de gracias, para recibir siempre con gozo lo bueno, y soportar con paciencia lo adverso. danos Señor, tu Espíritu Santo, haz que practiquemos la caridad, no solo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. danos Señor, danos Señor, tu Espíritu Santo. ayúdanos a privarnos de lo superfluo, para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. danos Señor, tu Espíritu Santo. concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. danos Señor, tu Espíritu Santo. danos Señor, la gracia de perseverar en las buenas intenciones, de actuar conforme a tu querer, y que iluminados por tu Espíritu Santo, siempre demos testimonio de tu amor. danos Señor, tu Espíritu Santo. recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó, y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración Señor Dios, que premias los méritos de los justos, y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, y hacen penitencia. Escucha benignamente nuestras súplicas, y por la humilde confesión de nuestras culpas, otórganos tu perdón, y por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.